Hey, y ahora todos, 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 a bailar con el chuzón Vengan que ya llegó, vengan que ya está aquí, te traigo mi chuzón, te vas a divertir Báilalo, báilalo, ritmo y sabor, sí, baila con mi chuzón, te lo traigo para ti ¿De dónde ha llegado ese chuzón? Viene de un fogón, ¿y qué es lo que quiere ese chuzón? Que bailes, que bailes, no es sabroso ¿De dónde ha llegado ese chuzón? Viene de un fogón, ¿y qué es lo que quiere ese chuzón? Que bailes, que bailes, no es sabroso Todos, todos, a bailar con el chuzón ¿De dónde ha llegado ese chuzón?